¡Qué fácil se hace una canción cuando tienes corazón y puedes hacerlo hablar! ¡Qué fácil se hace una melodía cuando tienes fantasía y la sabes controlar! ¡Qué fácil se hace una poesía cuando vives cada día con soledad! ¡Qué fácil se hace enamorarse de la vida que te han dado, del amor que tú has soñado! ¡Qué fácil es vivir alegre, dando vida en las canciones, hablando con corazones! ¡Qué fácil se hace una melodía! ¡Qué fácil se hace una poesía cuando vives cada día con sones y melodías! ¡Qué fácil se hace enamorarse de la vida que te han dado, del amor que tú has soñado! ¡Qué fácil es vivir alegre, dando vida en las canciones, hablando con corazones! ¡Qué fácil es vivir alegre, qué fácil hacer canciones, qué fácil hacer melodías, qué fácil hacer poesía, qué fácil enamorarse, qué fácil vivir en alegría!